O raíz sagrada de José que en lo alto, presentas al orbe tu fragante nardo, dulcísimo niño que ha sido llamado Liria de las Valles, bella flor del campo. Ven, ven, ven a nuestras almas, ven, 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 ven a nuestras almas, ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, niñito. Diversidad de paisajes, convivencia, alegría y unión fue lo que se vivió en torno a las novenas navideñas. Una iniciativa de Aupur Televisión, frente a la cual se vincularon diferentes instituciones, al igual que el comercio. Una experiencia donde cada rincón del municipio que se visitó, desde el más pequeño hasta el más adulto, vivió con entusiasmo esa tradición. Me alegra mucho estas cosas porque yo siempre he hecho la novena por mis niños, por los de mi vereda, porque mis niños son lo más importante en la vereda. El año pasado que hubo esa crisis de la pandemia, no pudimos hacer la novena. Excelente, ya que tanto los niños como las familias lo disfrutamos mucho y pasamos un rato agradable todos. Descentralizarse generó como resultado evidenciar que la belleza de las tradiciones de esa época se viven en cualquier sitio del paraíso escondido. Y que vale la pena llegar hasta estos lugares para mostrar esta hermosa realidad. Es rico que lo sigan realizando, ya que eso nos une mucho como comunidad, vea a todos los que nos reunimos acá, entonces es súper bueno que siguiera siendo cada año más seguidito. Muchos niños vienen a la integración y siempre son pendientes de estas cosas. Y muchas gracias por venir a hacernos esta actividad a los niños, a los grandes, porque también nos sentimos muy felices. Misterio sublime, buscaba otra morada, una mansión creada, no era porque en su mansión eterna faltase algo a su infinita felicidad, sino porque su misericordia infinita anhelaba la redención y la salvación del género humano. Les deseamos a todos una feliz navidad. Les deseamos a todos una feliz navidad.